Ya? Ya Ok antes que nada quiero saludarme buenas tardes Este video lo estoy haciendo porque Una persona que se suscribió al canal Se llama Dinero Online Quiere saber como se arman este tipo de transmisiones Le voy a enseñar como se desarman desde el principio Y como se arman Que es lo que tiene que hacer Si no sabes reparar transmisiones te voy a decir Paso por paso que es lo que tienes que hacer Como las debes de acumular Para que no te equivoques No te pierdas nada En cuanto la empieces a armar exactamente igual Como la vas desarmando la vas lavando Y ya despues también la tienes que preparar Para volverla a armar Esta transmision es una 460 2007 Una Chevrolet Lo primero que tienes que hacer Primero pones unos trapos Con permiso Para que vayas poniendo las partes Conforme las vas desarmando Procura que siempre la mesa donde vas a trabajar No tenga absolutamente nada de partes Que no haya trabajado alguien ahí Que no se les ha olvidado algo Y la transmision la mesa Si no sabes que la mesa este completamente libre De material, de polvo, de... Perdón, de polvo, no De tornillos o algo Que se te vaya a mezclar Que no vayas a saber que es Cuando termines de lavar la transmision Si te sobra algo te vas a dar cuenta Y primero vamos a quitar la campana Le vamos a quitar la campana Le vamos a quitar el cervo Le vamos a meter el plug para adentro Para que no vayas a batallar Y lo vayas a quebrar La cola Y la bandeja Ya vamos a empezar con la... Con la campana Muchas veces batallan para sacar los tornillos estos Esos tornillos es un tornillo especial Es un... Un T50 Torque No lo puedes hacer con uno regular Los dientes son un poquito mas gruesos Si lo haces con el queso mas finito Lo vas a echar a perder Esta transmision la vamos a desarmar Y la vamos a arreglar completamente Desde el principio hasta el final Pero como no puedo subir videos completos Voy a subir videos de 15 minutos cada uno Y pues los videos que mejor hacerlos Ya empieces a poner todos los tornillos juntos Si no sabes No los este... Para que no los empieces a mezclar Si no Le quitas la liga de aquí del chef Porque... Si no no puede sacar la bomba La liga La bomba La bomba ¿Ve a pegar la bomba? ¡Ve? ¡Ve! 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 Estos... Tornillos aquí llevan una liga Todas Todas estas liguitas vienen aquí ¿Se acansa por ahí? Sí, ahí ya se ve la liga La bomba no la sacas Porque si la sacas Aquí entra un sensor Y el filtro lo puedes quebrar Para tratar el servo Aquí hay un candado Este es el candado De forma que vas a desarmar la transmisión Así te la vas trayendo Los trapos los voy a poner Para ir poniendo las piezas que son pequeñas Todo junto Que no se te revuelva Más un poquito Este es el desarmador aquí Toma la punta Aquí está la liga Las ligas no se las vayas a quitar Por lo menos no quiten las ligas Hasta que después que laven Como no saben cómo está la liga Pueden cambiar de una por una Esta liga Aquí Este es el servo de segunda Aquí tiene la marca Donde va Cómo va lo colocado Aquí va Con el candado Aquí hay un resorte Esta transmisión Le entró agua No sé si la tuvieron Tiempo Afuera O Le entró cuando Hubo las inundaciones Pero para mí La dejaron afuera Porque está hasta oxidada De aquí Vamos a quitar este Esta es una herramienta Que yo me mandé A hacer especial Para esto Pero Lo que tienes que hacer Tiene aquí varios dientitos Tiene aquí varios dientitos Estos son los que Debes de presionar Y lo empujas para abajo Esto Nada más Es muy poco Lo que tienes que empujarlo Para abajo Aquí está la lina Tampoco se la quiten Hasta que ya esté lavada Para que sepan Una por una Cómo tiene que cambiar Vamos a ver Qué tanta agua Tenía Como ya le quitamos Todo Tiempo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 iba a atravesar hasta el otro lado, hay gente que ya le ha pasado y dañan las demás piezas este para quitar este, quita los otros rayitos, no lo jalas porque si lo jalas los switches se quedan pegados en la caja de válvulas, entonces tienes que darle un golpe aquí y ya se viene completo, porque si no estos switches y las gomas se quedan pegadas aquí, entonces todo esto viene del kit, todo esto lo puedes reemplazar, porque cuando quitas esta, esta caja de válvulas tiene 7 costas, tiene 7 cabalinas, aquí están dentro, no se van a pasar a distinguir bien aquí por el papel que se quedo pegado, aquí tiene una, como quieran en el próximo video voy a lavar esta y les voy a indicar donde van las, donde van los balines ok listo ok listo ok listo es ah es